entre Ter Stegen y Courtois. Bueno, aquí hay bastante distancia. En su mejor momento, pues podríamos debatir si uno o si otro, si el juego de pie de Ter Stegen, lo que tú quieras, pero el nivel de Courtois está siendo espectacular, está un nivel altísimo y Ter Stegen, es verdad que hizo dos paradas muy buenas, la de Mallorca, os acordaréis, en el último minuto fue espectacular, el otro día en Granada sacó una mano a Darwin Machís, muy buena abajo, pero el nivel de Courtois ahora mismo está bastante por encima de Ter Stegen, así que me quedo con el Belga. Sí, yo también. Yo también. Ahora mismo, el otro día estuve mirando los porteros con peor porcentaje de paradas en la liga, el último es Oblak, es el peor portero de la liga, pero es que Ter Stegen era el antepenúltimo, o sea, y eso que en los últimos partidos ha hecho, sobre todo el otro día en la Copa, hizo un par de muy buenas paradas. Lateral derecho, Dani Carvajal o Dani Alves? Pues fíjate, fíjate lo que te voy a decir, yo con Dani Alves no tenía mucha, mucha esperanza, porque es un tipo que ya tiene 38 años y porque llevaba desde los Juegos Olímpicos sin competir, que eso es mucho tiempo, pero el otro día creo que, aunque empezó sufriendo contra Granada, luego estuvo, estuvo mejor, estuvo mejorando y le puso un centro de gol muy bueno a Lume de Jong, y Dani Carvajal, el último partido no ha jugado y es incógnita, por lo tanto aquí, no sé cómo lo ve la gente en el chat, voy a darle beneficio a la duda al brasileño y lo voy a poner por delante de Carvajal. Hostia, me sorprende, me sorprende mucho. Yo estoy como tú, yo no esperaba nada de Dani Alves, más allá de estar ahí cuando Sergi Roberto Mingueza o Sergiño Des no pudieran estar, en ningún momento se me pasó por la cabeza que pudiera ser el lateral derecho titular del Barça, porque le he visto jugar en Brasil y porque no está ya, no está, no está, lleva un año sin jugar, no está en forma, es un jugador que se cuida mucho, eso es verdad, pero son 39 años y un año sin jugar, es que eso se nota mucho, le hemos visto brillar en los Juegos Olímpicos, es verdad, pero claro, es un torneo sus 23, aquí estamos hablando de un clásico, no sé, yo voy con Dani Carvajal, Alberto, yo voy con Dani Carvajal, así que va a decidir Dani Carvajal que tampoco es que esté demasiado bien, porque sale de una lesión, claro, sí, sí, es la incógnita que tenemos, sí, sí, evidentemente. El chat está votando por de momento por Carvajal. Vamos con el central derecho, Militao o Langlet. Me voy a Militao. Es verdad que se equivocó el otro día en Getafe, ¿de acuerdo? Es verdad que ahí se, digamos que se confía un poco, luego hacía así, a mí sí como que le molesta el sol. Sí, sí, típico. Y el trabajo en la tercera, no pasa nada. La tercera, primero hice así, prestaba la falta, luego hice lo del sol, luego vino al césped, ya no sabían dónde meterse en Militao, que a los tres días, marca ese gol en Alcoy, seguramente, bueno, pues para desquitarse un poco, pero su temporada está siendo sensacional y ahí me parece que no hay mucha duda con el brasileño. ¿Quién le iba a decir a Militao que el 67% de sus goles en el Madrid los ha marcado en Alcoy? ¿Eh? ¿Quién le iba a decir eso a Militao? Pero estas cosas son así en la vida. Yo también me quedo con Militao. Yo también me quedo con Militao, si es que el Anglés ni siquiera está jugando. O sea, el Anglés está por una situación de lesiones, por Eric García, etcétera, etcétera, pero el Anglés no está jugando este año. Entonces, no hay mucha duda ahí. Araujo ha viajado, pero no tiene la alta ética porque tiene la mano rota. Entonces, pues evidentemente no, no, entiende que no va a jugar. A ver si, bueno, sígueme con el once a ver cómo los ubicamos, pero vamos, por ahí Militao. Y Lenglet, que es zurdo, juega en la izquierda, pero me da igual que me pongas porque yo me voy a quedar con la mano. Te vas a quedar con la mano. Yo sí, sí. Vale. Vamos a ver. Me parece que un jugador que no conocía la liga, que tenía el badaje del Bayern, que el Bayern es un coloso y fíjate, el hueco que deja Sergio Ramos, que es un hueco, es un boquete, es un solar lo que deja ahí. El tío lo ha cogido con tranquilidad, con jerarquía, no se pone nervioso, siempre tira bien la línea. A mí, Mandón, un central Mandón. Nos dicen que Araujo, lateral izquierdo, Mendy o Jordi Alba. Se puede por el X, ¿no? ¿También? No. ¿O no? No, porque no puedo poner dos tíos aquí, tengo que poner uno solo. Pero, pero... Tienes que decantarte por uno. Vamos a hacer una cosa. Dime. Vale. ¿Qué duda? ¿Qué duda tienes? A ver, cuál... Mira, tengo mi duda de la siguiente. Mendy es una roca defensiva, o sea, en mí no hay Dios que le pueda driblar uno contra uno. No sé cuántas defensas hay como este, es decir, tú le dejas a Mendy uno contra uno, contra el atacante que sea, y va a ser muy complicado que ese atacante se vaya. Luego tiene algunos problemas cuando tiene que participar en la generación del juego, cuando tiene... No tanto para llegar a la línea de fodera, que el tío como es potente y va y viene, pues es un jugador que es alegre y que tiene piernas y pulmones de sobra, pero a veces le falta un punto de sensibilidad, ¿no? Y a veces es un poco desordenado, pero claro, tampoco Alba es que esté bollante, ¿no? Porque si Alba estuviera en su momento normal, te diría que es Jordi Alba, pero claro, estando en este momento, yo para mi equipo preferiría a Mendy, sinceramente. Yo me voy a quedar con Jordi Alba y lo voy a hacer porque efectivamente creo que Mendy defensivamente es mejor y creo que está en un mejor momento de forma, pero es que Jordi Alba, que no está viendo su mejor temporada, pero hombre, en un clásico, en un partido, la puede liar y Jordi Alba tiene unas facetas atacantes que no las tiene Mendy. Me parece un lateral mucho más completo que Mendy, tiene más experiencia en este tipo de partidos. La motivación, antes estaba hablando con Maroto y con Emilio Pérez de Roza sobre una posible goleada y yo les decía, digo, creo que no hay las suficientes cuentas pendientes entre los jugadores, no hay un Pepe, no hay un Sergio Ramos, no hay un Mourinho, no hay un Guardiola como para que haya ensañamiento, pero sin embargo, uno de los que conoce este tipo de enfrentamientos es precisamente Jordi Alba. Es uno de los que a lo mejor puede tener una motivación extra en este tipo de partidos, así que yo me voy a decantar por Jordi Alba, pero el chat ha votado por Mendy 63% frente a un 37%, con lo cual entre el voto de Alberto y el voto del chat ponemos aquí a Ferlán Mendy. Estoy de coña. A ver, medio centro, Busquets o Casemiro. Ojo aquí, ojo aquí. Yo Busquets. Yo digo Busquets. Sí, porque Casemiro es verdad que el otro día tuvo un rato bueno y bueno, fue todo ese penalti, así un poco, de aquella manera, ahora que no lo vea nadie, Alexis. Sí. Pero yo creo que Busquets le pasa un poco como a Piqué. No es que esté tan tan mal él en sí, sino que a veces las circunstancias le ayudan. Si el partido se vuelve loco, ahí puede sufrir, pero Busquets sigue teniendo ese toque, esa continuidad se va a faltar a los partidos de España para darse cuenta de que en ningún caso está para jubilar. Así que yo aquí sí que me quedo con Sergio. Yo también. Yo también me quedo con Busquets. Me parece que Casemiro, que siempre empieza las temporadas regular, Casemiro es muy diésel y las acaba bien, todavía no ha encontrado el momento de forma y a Busquets yo le veo bien. Le veo... Es un jugador muy regular, es un jugador también muy experimentado y no sé, creo que está mejor ahora mismo Busquets que Casemiro. Así que yo voy a votar también por Busquets y el chat está votando también por Busquets. con el interior derecho. Gabi o Modric. Gabi o Modric. Gabi está muy bien, me gusta mucho, tiene mucha energía, a veces se pasa de energía, le pasó el otro día en los Cárdenes, por ejemplo, donde con una matilla hizo dos entradas, la primera medio se libró, la segunda ya le tuvieron que expulsar porque era inevitable, es un tío que tiene un carácter, cuando a Xavi le preguntan en rueda de prensa sobre la calidad, él siempre antepone el carácter que tiene, cómo compite, el compromiso, cómo roba. Yo que estuve, tuve la gente de estar en Florencia justo el día, o sea, cuando se fue la Web que España le gana a Italia hace un par de meses y estaba en Italia y al día siguiente leyendo los diarios, escuchando la radio y tal, flipaban, no le conocían, nunca le habían visto a Gabi, pero claro, es que Luka, es que es mucho Luka, además es que está realmente bien, con 36 palos, sin balón, presionando yendo hacia adelante, con balón, distribuyéndolo, tirando desde lejos en partidos, no hay malos en Madrid como el día del Getafe, por ejemplo, que perdió, fue el mejor, estando el equipo realmente mal, tiró al poste, llegó, es que Modric, para mí, de Luis siempre lo fue muy bueno. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo, es que no veo aquí mucha, o sea, Gabi efectivamente es un grandísimo jugador, pero es que Modric, es que además Modric es que está muy bien. Nico o Kroos? Mira, aquí, fíjate, Nico, el hijo de Fran, ya todo el mundo le conoce, yo creo que pronto va a ser Fran de Nico, porque está jugando realmente bien, es un tío grande, es un tío ágil, tiene buena conducción, tiene buena idea de vuelta, ya ha marcado, le marcó al Elche y le ha mejorado a Osasuna, si no me equivoco exactamente, y es un jugador que tiene algo muy bueno, que es lo que Xavi siempre le pide a un interior, que es que cuando el extremo está abierto y el lateral está cerca del extremo, el espacio que hay entre el lateral y el central, que se abre mucho, es el espacio en el que el interior tiene que atacar y eso lo hace muy bien. Puedes dar un fatrilegio, pero me voy a quedar con Nico, fíjate, vamos a ver su primer gran partido y vamos a ver, sí, a ver qué dice la gente. ¿Has percibido mi cara? Pensaba que se había congelado la... No, 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 me he quedado flipado, me he quedado flipado. No, yo compartiendo todo lo que dices de Nico, que es un jugador excepcional, yo creo que Kroos está a otro nivel. Entonces, yo me quedo con Kroos. Es que además, este año está marcando goles muchos más. Es su temporada más goladora en el Real Madrid. Se está fajando más en esa suerte de los disparos de fuera del área, que era una cosa que se le da muy bien, pero que él hacía muy poco en los partidos. De hecho, es un jugador de dos o tres goles por temporada, como mucho, y este año ya los ha metido esos tres goles, con lo cual, este año acabará con seis o siete, se sigue con esta racha, pero es que él ve muy bien. Le ve muy bien. Yo creo que dejar la selección le ha ido fenomenal. Yo ya tantos partidos, no puedo, tanto viaje, tanta presión, una selección alemana que está cambio de entrenador, cambio de ciclo, y a veces hay que abandonar los proyectos cuando tocan y no apurarlo. Así que yo creo que eso incluso es el estanso extra de ver con la selección. Le está yendo muy bien. He querido que el chat sea quien decida. Sí, bien, pues lo has conseguido. Decide el chat 80-20, 80-20 para Cross. Y aquí está. De momento, joder, menos mal que está Busquets ahí, si no, joder. Aquí pleno, ¿no? Joder, es que estoy viéndolo de arriba y buf, si no hay, si no pinta mejor, no, no pinta mucho mejor. Hacemos el Memphis-Vinicius y luego hacemos el otro. Memphis-Vinicius, venga. Venga. Memphis es el máximo volador del Barça este año. Es verdad. Yo no sé qué esperaba la gente de Memphis. Memphis es un jugador que tiene calidad, tiene mucho talento, tiene liderazgo, un jugador que llega a Baratis en el mercado. Yo he notado como muchos probos para Memphis, un jugador que cuando llegó teóricamente hizo un mal ataque con Griezmann, que estaba en el Barça, y Messi, que no estaba renovado, pero vimos a la puerta abrazar un maniquí y decirle que esto ya está cerrado y tranquilos que Messi sigue y de un plumazo ni está Griezmann, ni está Messi y se encuentra con juveniles que van subiendo y que le tienen que acompañar. Entonces, bueno, yo también lo pongo un poco en contexto. Pero... por decir una distancia. Memphis ha hecho una temporada grandiosa en el Lyon. En todas las demás, en todas las demás ha sido... Bueno, ha sido un futbolista de eso, de 10, 12, 15 goles por temporada, pero solo en una fue realmente el mejor jugador del equipo, que fue precisamente la temporada en la que se empezaron a interesar por él en el FC Barcelona, sobre todo porque ahí estaba Koeman, porque, por ejemplo, en su primera temporada en el Olympique de Lyon, ahí las estrellas eran Fekir y La Cacette, que estaban jugando también ese año en el Lyon. Al año siguiente, por ejemplo, la estrella fue Mariano, que se hinchó a meter goles en el Lyon y que eso es lo que le valió que lo intentara fichar el Sevilla y acabó fichando por el Real Madrid. En la siguiente temporada, bueno, ahí sí, ahí sí, en esa temporada hay una... se reparte un poquito más porque ahí estaba Dembélé, estaba también Fekir, que hizo una... que bajó un poco el nivel, estaba Guar, pero bueno, digamos que ahí empezó ya a asomar un poquito la cabecita y a la siguiente temporada fue cuando realmente se convirtió en el jugador más importante del Lyon. Pero es un jugador muy irregular, no es un jugador de 30 goles, es un jugador de eso, de 15-20 goles, pero es un jugador que eso, que te aparece de repente y te hace dos goles y luego se pega un mes sin marcar. Es un jugador muy intermitente, eso es lo que hemos visto toda su vida en él, eso es lo que le impidió quedarse en la Premier y en el Manchester United y ahora, pues bueno, pues en el Barça es eso lo que está mostrando, esa irregularidad. Por Memphis a Vinicius, Benzema o Ferran. Pobre Ferran. Aquí, ¿qué vamos a decir? Hay mucha historia, sí, sí. Pobre Ferran, mira, joder, macho, aún no he debutado y ya me estáis poniendo en la quiniela con Benzema, no, no, no se puede aguantar. Aquí no hay mucho que hablar, y aquí sí que hay que hacerla. Esta me gusta, Asensio contra Dembélé. Esta sí que es lícita, esta es lícita, porque es verdad que Dembélé no ha marcado en la liga, si no me corrige nadie de Copa el otro día solamente. Asensio y un ha marcado más. Champions también en el gobierno contra la Collana un poco de redote, pero Marcó viene a dejar un partido el otro día, creo que será mucho el inicio, sería en cena contra Valencia, pero Asensio fue la tercera pata. Pero fíjate que aquí, en cuanto a ser decisivo, en un buen día, quizá Dembélé te pueda hacer. Venga, voy a lanzarle a Dembélé, voy a darle una oportunidad, Francesco. Yo voy a dejar que decida el chat. Voy a dejar que decida el chat porque los dos son muy irregulares, pero dentro de su irregularidad, Asensio está siendo este año más regular, está marcando muchos goles, lleva cinco goles en la liga. Eso es una cosa que Asensio no ha perdido nunca, el gol. Ha podido aparecer más o menos en los partidos, pero el gol no lo ha perdido nunca y además tiene la curiosa habilidad de hacer goles muy bonitos, casi todos los goles que marca Asensio, con lo cual son goles que se nos quedan guardados en la cabeza y nos parece que ha marcado más goles de los que realmente ha marcado porque se te quedan ahí. ¿Te acuerdas de la Supercopa? Cuando llegó Valverde a llegar, los goles, los cañonazos desde fuera del área del Barça. Correcto, el famoso año ese de la expulsión de Cristiano en aquella Supercopa que fue cuando llegó Valverde y dijo hostia la que nos van a dar este año y terminó ganando la Liga del Barça. Terminó ganando la Liga del Barça porque Valverde hizo un trabajo fantástico en el FC Barcelona. Dos años y medio en el Barça, primer año en Liga, segundo año en Liga y cuando le echaron iba primero. O sea que el tipo mira... Así es. Y dos finales de Copa, una de ellas ganada y una semifinal y dos semifinales de... y una semifinal de Champions y unos cuartos de final de Champions. Sí, contra Roma y contra el Liverpool. Bueno, así es la vida. Le echaron, trajeron a Setién, luego a Koeman, ahora a Xavi, bueno, es lo que pasó. El chat ha decidido Asensio. 55% a 45%. Con lo cual, con lo cual, se nos ha quedado ahí Casemiro solo. ¿Eh? Se nos ha quedado Casemiro aquí solito el pobre. Y eso que esta... esta votación... también está ajustadita, ¿eh? O sea, entre Busquets y Casemiro es una votación ajustada, pero bueno, nos hemos decantado por Busquets, pero que podía haber sido un pleno, ¿eh? Pues... Hostia, pues si nos fijamos por esto, el resultado mañana, Alberto, no sé, ¿no? Sí, sí. Sí, hay que decir que yo creo que al final acaba saliendo todo lo que ha votado el público es el que acaba saliendo. Sí. Ya sea por un 3-0, ya sea por el desentrate final. Por lo tanto, aquí nosotros solamente lo que hacemos es desear la opinión pública. Pero esto es un bolo, evidentemente, y todo puede ocurrir. Que Madrid, que es favorito para ir a ese centro-1, no, es clarísimo, yo creo que aquí nadie lo pone en duda por su trayectoria en Liga, por la trayectoria en Champions, que solamente perdió el partido contra el Schering, ¿no? Y lo demás lo ha ganado. Todo, pues el favorito espero, no siempre gana el favorito, así que veamos mañana cómo salen unos, cómo salen otros, y si el Barça es capaz de sostener muchos minutos de partida, porque el Barça cuando llega al 60-65, aunque vaya ganando, empieza a caer. Ya tiene que hacer cambios, los cambios que entran son chavales del B, no es capaz de resistir, contra el Celta, Osasuna, Elche, Español, Granada, todos esos partidos que ha acabado sufriendo hasta el final, algunos de ellos los ha ganado, como el Día del Español, por ejemplo, o el Día del Elche, pidiéndolo ahora, el resto ha perdido puntos al final, y eso no puede ser casualidad, así que veamos si aguanta el ritmo mañana en un partido y eso en mente espero que sea bonito. Chip, 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 él es Mr. Chip, 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 él es Mr. Chip, 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 él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.